Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Arsenal vs Bebe Sarfiel por la fecha 21 de la Superliga Argentina los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien, para Arsenal sale que empieza con un nuevo sistema de juego un nacimiento de una nueva jugada en la cual van a tener chances de ganar el partido donde van a tener que concentrarse para obtener buenos resultados en la cual van a finalizar con algún tipo de cambio o se van a derrumbar sobre el final del partido donde por ahí va a haber un cambio puede ser positivo o negativo en cambio para Bebe Sarfiel van a empezar con estudiar el sistema de juego rival donde van a tener que hacer algún tipo de pausa y esperar a ver que propone el equipo de Arsenal en la cual durante el desarrollo del partido va a tener sus cualidades sus habilidades tanto grupales como individuales para poder obtener buenos resultados para luego culminar con algún terminado de ciclo donde van a tener que ver que otras oportunidades pueden tener para ganar el partido en esta tira de tarot sale empate aunque puede haber algunos juegos de lesiones de jugador o expulsado para alguno de los dos equipos esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós